En coordinación con la Dirección Provincial de Educación, la Ciudad Autónoma de Ceuta afirma que se ha conectado e integrado en la plataforma del Ministerio las aportaciones de Ceuta para que se incluya en los protocolos a aplicar en los colegios con la COVID. Ayer mismo estuvimos en contacto con el Ministerio y ya está conectado el Radacova para la Ciudad de Ceuta, ya se ha hecho la conexión y por tanto integrado en la plataforma de Radacova a nivel nacional. A falta solo de un protocolo final para el control de los positivos, la conexión ya se ha producido, así como la integración en la plataforma ministerial. Todavía no está en funcionamiento, pero sí que ya está integrado en el protocolo del Ministerio.